Hola amigos superchivos, nosotros continuamos con más y estamos con Juan Luis Cardona, nuevo jugador de Xalajú Mario Camposeco Juan Luis, una nueva etapa en su carrera Si, gracias a Dios se me abren las puertas en un club muy importante a nivel nacional y por supuesto no lo dudé, desde pequeño yo creo que Xalajú se ha caracterizado por ser un equipo protagonista en la liga nacional y yo creo que eso es lo que lo motiva a uno a estar acá Bueno y sin duda Juan Luis que conoce que es jugar el Mario Camposeco, solo que visita nosotros que nos toca cubrir varios partidos, es aquel jugador clave que de repente no lo ve mucho porque no es el jugador que va al ataque tanto, pero que es el balance finalmente Si, por supuesto, yo creo que mi característica de juego es por ahí el equilibrio del equipo más la recuperación del balón, verdad, pero me gusta mucho el sacrificio, el sacrificio mío y de mis compañeros, verdad Bueno y venir de Achuapa con un torneo de dientes apretados, porque a veces la gente dice es que viene de Achuapa, pero no saben lo que se juega cuando está en temas de descenso, Juan porque no es solo lo que se hace, sino lo que no se hizo antes Si, por supuesto, yo creo que el torneo anterior, para nosotros, para todos los que conformamos el plantel yo creo que era un torneo sin errores, era de no cometer errores, porque sabíamos que cada punto que disputábamos era importante y iba a ser valioso al final del torneo, gracias a Dios se nos dio la chance y la oportunidad de salvarle la categoría Bueno, campeón con Xuxi, que también por ahí esa rivalidad ahora le tocará, ya no está Xuxi en Liga Nacional pero sabe lo que es jugar también aquí en Xela, ¿qué aspectos ha visto en estos primeros días ya vestido de superchivo? No, por supuesto, desde que estaba en Xuxi, la afición de Xela, uno siempre lo motiva, tanto jugando de visita como de local yo creo que eso es algo importante, algo bonito dentro del fútbol y que el club lo tiene, la afición, el apoyo de la afición que desde un inicio se hace sentir Bueno, y sin duda, ¿en qué momento de su carrera llega esta oportunidad en Xela, Juanes? Bueno, hace un año exactamente tuve la chance, pero tenía una espinita y un compromiso con Achuapa y no me gustó dejar el equipo a un lado y decidí afrontar la chance allá y gracias a Dios este torneo se me abren de nuevo las puertas y por supuesto no lo dudé ¿Y en qué momento llega físicamente, mentalmente? Porque sin duda lo hemos platicado con otros compañeros de que hay momentos en cada carrera, ¿en qué momento llega mentalmente y en su vida personal este reto? No, yo creo que motivado, primero motivado y confiado por el trabajo que se hizo en el torneo pasado yo creo que le da un plus importante a uno dentro de nuestra carrera y yo creo que preparado, física y mentalmente para afrontar este nuevo reto ¿Ya tuvo la oportunidad de platicar con Amarini sobre el proyecto? ¿Sobre qué quiere cada uno de ustedes? Sí, por supuesto, ahí cuando el profe nomás vino, por ahí platicaba con cada uno de nosotros, ¿verdad? y es un profesor abierto, abierto a platicar con uno como jugador, expresa uno sus dudas tranquilamente y el profe sabe trabajar, ¿verdad? Bueno, ¿qué le puede decir al aficionado superchivo? porque a veces no conocen tanto de la actualidad del jugador dicen, ¿qué es Juan Chocardona? ¿qué podrá aportar? ¿Qué le puede decir Juan Chocardona al aficionado superchivo? No, yo como lo mencionaba anteriormente, creo que el sacrificio de mi parte nunca va a faltar trato de dar lo mejor de mí en cada partido y a la afición, pues nada, yo creo que paciencia y siempre aliento al equipo, que eso es importante Bueno, se viene la pretemporada, toda esa parte cada vez no les gusta mucho Juan, pero es super importante No, por supuesto, yo creo que como bien lo mencionaba para nosotros es la etapa más difícil, ¿verdad? pero es de suma importancia, es la base que nos va a servir a lo largo del torneo Suma un poco que ya haya hecho un trabajo antes de ese viaje y que ya no empiece de cero, por lo menos aquí en Xela que la altura a veces preocupa un poquito Sí, yo creo que siempre sirve, nosotros como jugolistas yo creo que no paramos, pues cuando el equipo se fue a Estados Unidos yo creo que todos los compañeros seguimos trabajando independientemente de cada quien en sus hogares, en su lugar, ¿verdad? y eso siempre suma y es importante, por supuesto la semana donde trabajamos con el profe Amarini nos sirvió también para conocer su idea y su modelo de juego Gracias, Juan Y nos encontramos con alguien que recientemente se confirmó su incorporación al equipo de Super Chivo con Marco Rodas, bienvenido a Xela Muchas gracias, es un placer estar compartiendo un momento con ustedes y aquí estamos para servirlos Hablábamos con vos fuera de micrófonos estar en una institución, salgamos del fútbol un poquito en cualquier trabajo durante 17 años y que te salga otra propuesta y decidir cambiar no es una decisión fácil, Marco No, es una decisión muy difícil más en la circunstancia que se me da hacerla yo siempre lo dije, quise dejar a Marquense en Liga Mayor pero bueno, no se me dieron las cosas y ahora me toca dar un paso al costado y venir a otra gran institución y a buscar nuevas metas, nuevos objetivos y bueno, a lucharla Bueno Marco, si remontamos hace 15 años que fue aquella final, recordaba, vos tenías 15 años ¿Cómo viviste ese momento? ¿Qué representaba en ese momento Xela para vos? Y te lo pregunto porque ahora estás con el rival de enfrente que a veces deportivamente principalmente hay esa rivalidad No, yo creo que acá somos profesionales y me toca vestir los colores de Xela Hu y lo voy a hacer de la mejor manera posible a siempre entregar todo que a mí es lo que se me ha caracterizado y bueno, esperando que se me den las cosas que el público me acoja de la mejor manera y bueno, a trabajar que es lo más importante Yo recuerdo en ese 2007 que pasó algo similar venía Johnny Girón de Marquense con ese pasado desciéndole por ahí y viene a Xela y en poco tiempo logra ser campeón ¿Qué pesó para que Marco Rodas finalmente le dijera así a Xela? porque entiendo que no es la primera vez que te quería entrar no sé si hace seis meses, hace un año también estuvo la opción Sí, hace ya varios años que ha estado la opción ahí lo que pesó es, yo lo he dicho y lo he comentado me gusta jugar con gente, me gusta jugar con la afición y pues Xela Hu es una de las mejores aficiones en Liga Nacional yo creo que siempre respalda al equipo también tuve una conversación con el profe Amarini que entraba en sus planes realmente y es algo que a uno como jugador pues lo reconforta de cierta manera yo sé que claro, no tengo un lugar ganado por hablar con un entrenador pero yo se lo dije a él, a mí no me importa yo voy a llegar a lucharla, a buscar ser alguien protagonista en este club ¿Por qué jugar Marco? ¿Por qué decidir ser jugador? Este, porque me apasiona, me gusta realmente jugar fútbol siempre me ha gustado, yo creo que desde niño, desde que caminé tuve una pelota en los pies y era mi sueño era mi sueño, gracias a Dios se me ha cumplido y por eso es para mí muy comprometedor de hacer las cosas bien y buscar siempre ser mejor Bueno, sin duda Amarini te dijo las responsabilidades o compromisos o metas que se tiene grupalmente ¿Qué traes vos como meta al venir a Xalajú? No, como lo digo, yo traigo como meta ser un jugador importante en el club no solo vengo a pasear, no solo vengo a intentar estar en el club así por nada más, yo quiero jugar y quiero ser un jugador importante dentro de la institución así que eso es lo que realmente me motiva a mí Bueno, si yo fuera el técnico y te digo, Marco, ¿en dónde te sentís más cómodo jugando? porque me decías que los técnicos, sos polifuncional y te veíamos con Marquense, por eso te lo preguntaba pero vos, ¿dónde te sentís más cómodo? si en vos estuviera a decidir Si en mí estuviera a decidir, me gusta jugar más libre entonces me gusta jugar como un enlace ¿Como enlace? porque Marquense, Quincho te usaba mucho por las bandas para recortar ese jugador polifuncional pero ¿te catalogas entonces como un enganche? No, realmente es muy poco lo que un entrenador me ha utilizado en esa posición pero voy al hecho de que me gusta jugar un poco libre claro, si me piden hacer alguna función y estar un poco más estricto en la táctica, pues también lo hago Aunque no han tenido mucho contacto todavía pero por nombres, de repente con jugadores que te conoces ¿Cómo ves al grupo hoy por hoy en Xolá? Yo lo comenté, lo veo muy bien un grupo joven, un grupo que quiere trascender que es lo más importante y quiere darle resultados a la institución, a la afición así que hay que trabajar solo esto se logra con trabajo y dedicación y vamos a darle para adelante ¿Qué decirle al aficionado Superchivo? porque vemos en redes sociales el aficionado Marquense nos comentaba, se llevan a un gran jugador y te decía de repente por haber estado los últimos años en primera edición Marquense no te conoce mucho pero ¿qué le puedes decir al aficionado Superchivo? Yo soy un jugador comprometido, un jugador que como lo digo yo vengo a ser alguien importante, a buscar ser protagonista dentro del club y que estoy realmente comprometido con esta institución de lograr hacer cosas grandes, de buscar nuevos campeonatos y bueno, que estoy totalmente comprometido y ahí sí que hacer lo mejor posible de mi persona para poder lograr mis objetivos Gracias Marco, una entrevista con Marco Tulio Roas no, jugador de Xelajú, Mario Gamposeco como le hemos dicho, lo mejor es que hablen dentro de la cancha gracias Marco por el tiempo nosotros continuamos con más acá en Xelajú TV